¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Toda la naranja festeja hoy Toda esta armonía La Navidad llegó La vaca Lola sabe Y el gallo Pinto sabe Que hoy es una noche especial Toda esta alegría Y todo es felicidad ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad Toda la ranga Pues deja hoy Todo es armonía La Navidad llegó Y Bartolito que canta Y Percherón que baila Todos de gala Visten hoy Todo es alegría Todo es hoy amor Feliz Navidad Feliz Navidad Juga la ranga Vesteja hoy Todo es armonía La Navidad llegó Y la bataraza que juega Hice con guitarrera Y el lobo trajo Un manjar Un manjar Todos comieron Que rico está Feliz Navidad Feliz Navidad Toda la ranga Toda la ranga Despeja hoy Toda es armonía La Navidad llegó Toda es armonía La Navidad llegó Toda es armonía La Navidad llegó ¡Feliz Navidad! 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 ¡Feliz Navidad!